Hola mi amigo de YouTube, saludos, quiero compartir con ustedes esta mariposa que ya tengo bastantes minutos con ella Ando macheteando con el chavito, saludos chavito Y la mariposa me tuve que detener, ya tengo ahorita como 15 minutos, que no se quiere ir de la mano Chavito, andamos macheteando Quiero mandar saludos a todos ustedes que siempre ven los videos y les dan like Muchísimas gracias amigos, me pone muy contento, muy feliz Miren aquí sigue, hermana mariposa, abre tus alas por favor, para que te vean Abre unas hermanitas Si no te vas a ir, vas a seguir aquí o que? Órale, no te va muy bonita ¡Gracias!